Hola, muy buenas y bienvenidos a este tutorial de Unreal Engine sobre cómo hacer un río en nuestro paisaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Nos vamos a la parte de Games. Le ponemos tercera persona porque me gusta la tercera persona. Y aquí, bueno, aquí seleccionáis vuestra carpeta, la que queréis que se os guarde. Marcar esta casilla, esta todavía no hace falta. Y aquí podéis poner un nombre del proyecto como podría ser río. Vamos a ponerlo como río. Y bueno, ya tenemos aquí creado nuestro template de tercera persona. No vamos a utilizar esto, pero antes de nada, antes de tocar nada, necesitamos habilitar unos plugins. Nos vamos a Edit. Nos vamos aquí abajo del todo a la parte de Plugins. Y ponemos Land, así. Y nos saldrán los dos plugins que necesitamos. Que será el plugin de Landmas. Fijaos que está en beta. Y nos saldrá el plugin de Water. Fijaos que está en experimental. Así que tened cuidado con eso. Lo marcamos. Nos saldrá este aviso. Y nosotros le tendremos que dar a que sí. No pasa nada. Ahora nos sale aquí otro abajo que dice que tenemos que volver a iniciar Unreal. No pasa nada. Le volvemos a dar este. Le damos que sí. Y le damos a reiniciar. Bueno, una vez reiniciado, se te cerrará y se te volverá a abrir automáticamente. No tienes que hacer nada, pero estos plugins ya están activados. Así que vamos a cerrar. Y no queremos este template. Lo que vamos a hacer va a ser hacer algo desde casi cero. Así que lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la viñetita de File. Le damos a New Level. Y aquí nos salen cuatro opciones. Nos da un mundo abierto. Un mundo abierto vacío. Básico. O un nivel vacío. Yo le voy a dar a básico. Y le voy a dar aquí abajo a crear. Vale. Pues aquí estoy en mi mundo. Este es el mundo básico. Y ya está creado. Ahora lo primero que voy a hacer va a ser con el ratoncito darle clic izquierdo al suelo. Y veis que se me selecciona. Se me pone aquí naranja. Y le voy a dar a la tecla de borrar. Vale. No necesito ese suelo. Y lo que voy a hacer va a ser ahora crear yo mi propio landscape. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nos vamos a ir arriba a la izquierda. Y aquí tenemos un menú que hay varios tipos de selección. Pues nos tenemos que ir al segundo que pone landscape. Nos vamos aquí. Y aquí sin tocar nada. Aquí a la izquierda ya nos está diciendo cómo queremos nuestro landscape. Si queremos añadirle un material. Si queremos añadirle localización, rotación, escala. Y este es el tamaño. Vale. Voy a poner la cámara un poquito más rápida. Vale. Nos vamos a ir para un poquito más lejos para que lo podáis ver. Ahí está. Esta sería la superficie de mi landscape. Que aunque ahora parezca pequeña, realmente es grande. Si ahora mismo está en 63 por 63. Si yo lo pongo a 7 por 7. Pues sería mucho más pequeño como lo veis. Si lo pongo a 15 por 15. Pues sería un poquito más grande. Y si lo pongo a 31 por 31. Pues más grande y así sucesivamente. Hasta 255 por 255. Yo creo que 63 por 63. 63 es un tamaño más que aceptable. La sección. Aquí ponemos 1 por 1. Pero le podemos dar a 2 por 2. Y pues no. Se nos haría un poco más grande. Y sería un poco más pesado el proyecto. Lo voy a dejar así por defecto. No voy a tocar nada. Esto que he tocado ha sido solo para enseñarlo. Pero he dejado los parámetros por defecto. Vale. Yéndonos abajo tenemos un botoncito azul. Que pone crear. Así que lo que vamos a hacer es pulsar en crear. Y nos va a crear nuestro landscape. Vale. Una vez ya tenemos nuestro landscape. Aquí perfectamente estamos en el modo de esculpir. Y voy a utilizar algo rápido. Para salir del paso. Y va a ser. Bueno. Primero voy a crear un mar. Y bueno. Ya termino de cargar. Y ya tenemos aquí nuestro océano. Con lo que sería nuestro landscape. Vamos a acercarnos un poquito. Porque estamos un poco lejos. Y así lo podemos ver mejor. Vale. Aquí tenemos nuestra isla. Con nuestro océano. Ahora. Le vamos a meter. Alguna montañita. Vale. Pues esto sería la isla que nos ha tocado. De aquí. Vamos a hacer un río. Vale. Oye. ¿Y qué necesito para hacer un río? Lo que necesitamos para hacer un río. Es venirnos aquí arriba. Al cuadradito con el más verde. Vale. Y darle. Ahí. Nos venimos. A todas las clases. Y aquí sin seleccionar nada. Escribimos water. Bueno. Sin poner water. Ya sale todo. Y aquí tenemos la opción de river. Y este sería nuestro río. Entonces. Arrastramos. Y pegamos. Aquí por ejemplo. Dejamos cargar. Vale. Y una vez nos ha cargado. Ya tenemos aquí nuestro río. Pero. Esto está muy feo. Esto no es lo que queremos realmente. Entonces. Lo que podríamos hacer. Es venirnos. A algún punto. Que sea un poco más coherente. E ir modificando el río. Siempre. En el modo de selección. E ir modificando el río. Conforme. A nosotros nos vaya conveniendo. En este caso. Por ejemplo. Quiero subir. Esto para arriba. Ahí. Como si saliera de la montaña. Esto es una prueba. A grosso modo. Esto luego se podría ir detallando. Y luego. Esta parte de aquí. Quiero moverla. Para afuera. Para que conecte un poquito mejor con el agua. Y subirla un pelín. Para arriba. Bueno. La vamos a dejar ahí abajo. Ahí está. Y con esto ya tendríamos un río. Que funcionaría en nuestra isla. Si esto de aquí está muy feo. Y no os gusta. Pues bueno. Es ir tocando. Parámetros de aquí. Como podría ser. Este de aquí. A lo mejor. Bajarlo un poco. Este de aquí también. Bajarlo un pelín. Y ir viendo cómo se comporta. Pues mira. Si lo bajamos. Va habiendo más agua. Y a lo mejor si lo subimos. Pues va habiendo menos. En efecto. Entonces podríamos colocarnos en este lado. Hacer clic derecho. Y clicar en añadir un punto. Entonces podríamos ponernos en este lado. Dar clic derecho. Y darle añadir un punto. Añadimos un punto aquí. Y aquí ya podemos otra vez manejar los parámetros. Para que esto nos quede mejor. Podemos darle para abajo. Podemos darle para arriba. ¿Ves? Y aquí ya se nos quita todo. Pero bueno. Esto de aquí es muy feo. Va como en cascada. Y no es completamente como debería de ser. Pero esto es un ejemplo rápido. Para que veáis cómo es que funcionan los ríos. Y aquí tenéis un río. En vuestro landscape. Luego aquí ya se le pueden añadir adsense. Se le pueden añadir materiales. Y puede quedar muchísimo mejor. Pero bueno. Esta es la base. De cómo formar un río. Y de cómo moverlo. Hacia donde tú quieras. Por ejemplo. Si yo lo quiero mover para acá. Se me va a acoplar. Para que se me mueva para acá. Y así quedaría. Luego le podemos aplicar. Un material simple. A nuestro landscape. Para que no quede tan sosito. Clicamos en nuestro landscape. Aquí puedes ver. Arriba a la derecha. Que pone landscape. Podemos. Arrastrar aquí. Hasta donde pone landscape material. Algo muy simple. Y podemos poner. Sand. Pues bueno. Se le aplicaría. Este material. A nuestro landscape. ¿Veis? Y entonces ya quedaría. Con este material. Bueno. Sin más. Muchas gracias por ver el vídeo. Este ha sido un tutorial básico. De cómo. Actúan los ríos. Y de cómo. Añadir ríos a tu landscape. Si te ha gustado. No olvides dejar tu me gusta. O tu comentario. Es en la descripción. O en la cajilla de comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.